Ha dicho Michael Miguel Olín que las chapeadoras están en todos los lados. O sea que, así mismo, Michael Miguel estuvo conversando con Fausto Mata en el taxi, que a propósito Fausto nos invitó, estaremos por allá los próximos días. Boca taxi. O sea, estaremos yo, hablando de tercera persona, estaremos por allá, no ustedes. Muy breve, muy breve. Yo voy para allá, para el taxi de boca de piano. Entonces él le dijo a Michael Miguel que las chapeadoras están en todos los lados, que cuál es el problema. O sea que la gente cree que solo chapeadoras son las mujeres que trabajan en televisión. O sea que hay chapeadoras en posiciones gubernamentales. En bancas de lotería, que te chapean con una jumbo y con una recarga. Pero hay hombres chapeadores también, porque él no habla de los hombres. ¿Pero cuáles? Pero yo conozco mucho... A ella porque la han chapeado. Porque hasta con una bola te chapean. Porque hay chapeo en varias escales, lléveme allí, lléveme aquí, ya te chapearon. Es verdad al que me quiere chapear con bolas. O sea que ahora, por favor. Desclasado. Entonces Michael Miguel, y tienes razón, hay chapeo en todos los lados. Claro. Tú sabes quién es chapeante, a los médicos, con los visitadores médicos. Claro. Porque, por ejemplo, indica siempre a los míos, indica a los míos. Entonces cuando indica siempre a los míos, o le cambian el carro. Lo mandan por fin de semana. Aquí el chapeo dentro de los lados. O sea que Michael dice eso. Ha permeado en todas las partes de la sociedad. Que por qué quieren etiquetar solo a las mujeres como chapeadoras. Tú sabes que mirándolo desde tu punto de vista, y desde el punto de vista de Michael Miguel, realmente sí, eso es chapeo. Yo lo miraba como otro tipo de hacer negocios, realmente. No, chapeo. Aló, y Lonky. No, Gilbert. Adelante, Gilbert. Gilbert, mi amor. ¿Cómo estás? Mejor de escucharte. Gracias por las cosas que me mandas. ¿Oíste? No, mire. Disculpa que te digre un poco el tema, pero yo vine a hablar del renacimiento de Karen Yafor en los medios este fin de semana. Ay, óyelo ahí, que Karen estuvo como una especie de renacimiento el pasado fin de semana. Ah. En el programa más Roberto. Tú ahí. Gilbert. Aló, Gilbert. Y en Vale por tres también. Qué coja. Cuando tú dijiste que me habían invitado, yo pensé que era ella. Eh.